Mi compositor es Bach y si tuviera que elegir alguna de sus obras seguramente me quedaría con las cantatas porque es un corpus increíble, poco interpretado, o sea, normalmente en los auditorios podemos escuchar sus pasiones, sobre todo, y las cantatas son obras geniales que para él fueron muy importantes y él quiso dejar esta herencia y lo hizo a propósito, no había una obligación de componer y de escribir esta música y él hizo estas obras maravillosas. La música de Bach se caracteriza porque siempre es polifónica, lo cual significa que siempre hay como una, dos, tres o cuatro melodías simultáneas y esto, digamos, siempre te desborda, o sea, digamos que la música de Bach cuando la vuelves a hacer, si tú tocas una fuga y después la vuelves a interpretar, siempre son experiencias diferentes, es como una lección de vida, o sea, no hay un control, siempre te supera. No, no soy religioso, pero sí que en esta música que hay un componente religioso muy importante, nos habla de cosas humanas, siempre, o sea, en el momento que tú superas este filtro del luteranismo o entiendes su lenguaje, te está hablando de una cosa que también te pasa o te pasará a ti y en este sentido es muy emocionante. Pues yo creo que realmente la música antigua está en un buen momento, se está consolidando y por ejemplo, los grandes festivales están dedicando ciclos enteros para música antigua y esto es relativamente reciente, también a nivel de músicos jóvenes hay un nivel muy alto, músicos internacionales que viven en Barcelona o en Madrid, que también el nivel es muy potente y yo considero que es un buen momento de la música antigua.